Soy el flaco Me dicen así por... No tengo idea por qué Soy una persona normal O eso pienso yo Soy uno de esos que piensan Cuántas personas están haciendo lo mismo que yo En el mismo momento O de los que se cuestionan Qué puede haber dentro de una pared de madera Pienso que el despertar Es extremadamente doloroso Soy de los que cuenta los cristales de azúcar Para saber exactamente La dosis de calorías que lleva mi té en la mañana Me gusta pensar Que el único techo que me protege Es el cielo Por alguna razón Me obsesiona la gravedad Soy de los que piensan que la iglesia Hace todo lo que Jesús nunca hubiera hecho A veces soy muy poco razonable Soy de los que odian el sabor del huevo Pero que tienen una fascinación por su apariencia Pero volviendo al tema Al fin y al cabo Hay quienes dicen que no soy tan normal Tal vez porque cuando preguntan Qué tan cuerdo puedo llegar a ser Yo siempre respondo Tienes que disfrutaste Gracias por ver el video.